hoy si vamos a agregar ricas y deliciosas tortillas vamos a agregar esto es lo que queremos que se caliente esta caliente esta caliente no gracias esta bien caliente y la despega eso miren voy a decir puras chicas echando tortillas justamente la llame la llame no sabía que podía echar tortillas hasta ahorita creo que ella aprendió pero es porque creo que yo lo he estado diciendo yo creo que si porque yo le dije que a la edad que ya tenía no podía echar tortillas no le daba pena le digo yo si ya puede ahí esta un mosquito acá ese mosquito un animalito tiene una burbujita se le va a soplar se le sopló la tortilla a mi quedó mal tu tortilla tiene que pegarle duro duro pero déjala déjala son ricas porque quedan infladas así se le abre y le echa queso y la crema ya la metieron ya y queso no ahí esta en el guacán con cremita con cremita delicioso creo que si ocupamos una bolsa no pasa nada va una bolsita con tortillitas así tostadas recién salida o limoncito ahí esta un palo de limones ahí hay limones cuela un montón de limones cuela ahí estan los limones hey walter le doy la misión que vayas a pegarle un limón bájenme un limón el mas grande búsqueme para comerle una tortilla con sal y limón tengo años de no comer tortilla sal y limón como es eso como es eso se le echa sal y después limón no dijo si se le echa sal y limón un volteador es que no le pegó no un volteador marina es chipilín que me va a despegar pues si madre entonces usted esta admirada que su hija esta echando si porque es que bueno pupusa si aprendió a hacer pero hace poco porque tambien hace poco si porque yo tambien la estaba presionando por eso pero ahorita me admiré porque echó una tortilla y yo no sabia que ella podía ay que ya esta haciendo ya esta entrando en la etapa de la adolescencia ya una señorita ya sabe que tiene que ir trabajando que paso? me trajo dos limones gracias hija solo salga la primer tortilla y la vamos a comer quien tiene hambre de aqui? el que tiene hambre me pega las tortillas quien tiene hambre? como asi? todos tienen hambre no mi abuela decía que cuando una tortilla se pegaba y se partia por mitad es que tienen hambre yo no tengo hambre quien tiene hambre? yo ah chimirri con razon mira si viene con una tortilla no vengas ay ya quedate marie y porque nos vamos allá a ayudar mejor a hacer el arroz y que se venga para acá esmeralda esmeralda porque pues si verdad estamos aqui en en su casita asi que queremos es que queda buena la comida queremos disfrutar con ella aqui pues no no ya no compramos la tortilla mira mira otra inflada y que el problema es de que ahorita porque hay camaras no yo tenía hambre vos crees que si yo te digo a vos jessica vaya vamos a ir mañana a grabar venganse temprano a echar yo me voy yo hasta les compro una plancha nuevita es verdad yo se las compro pero ahorita solo por camara están diciendo eso ustedes me voy a hacer un golpeador en cuchillo porque este es de las agregas que hoy ya no sirve cuáles agregas no sirven si no se pegó se que en modo ay vaya a vender y la voy yo usted a los cuantos años aprendió a tortear marixa a los 13 a los 13 años a los 13 años y quien enseñó porque no me gustaba y no me gusta no le gusta tortear no pero por que hija no sé es que no me gusta la verdad ni la cocina tampoco la cocina entonces que tiene de osea de hogar con su pareja cuando tenga pareja no pueden voltear con la mamá bien pero se pega y no le echaron suficiente aceite ah entonces se están pegando las tortillas si se arruinan nada se están pegando estaba muy al lado el comando ah Joelito es el culpable jajaja jajaja que no dice mira jajaja que no dice mira aquí es de las pales y esto no va a ser no va a ser no va a ser todas las tortillas no todas las que echaron las que echaron están pegando ah entonces hasta paredes hay que ser diferente y la esmeralda se enojó ya de ¿ya se enojó ya la esmeralda? no 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 porque mire mire no te quemas esmeralda esmeralda es mujer de hogar mire es mujer de hogar ¿cara usted va a ser? es que no sabe la esmeralda es que como él tiene maña si pero como hay muchos juegos que le pusieron ¿que es lo que tiene esmeralda? ¿porque se pegaron una tortilla? estaba muy al lado por muchos juegos por mucho juego mira bien seria se puso ya mira tranquila me relaje solo son tortillas no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada ¿y por que tiraron allá las tortillas? no va a ser bien esta si no no se las vamos a dar a los perritos pero no están ahí cortinas perrito 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 hey ya las tortillas que están allá están buenas en nombre de Jesús que ahorita se va va a funcionar hoy se va a funcionar vaya perfecto hey vos vos viste a hacer comida que hiciste? tortillas con sal y limón y por que no veniste aquí en cámara y me dijiste miren una tortilla con sal y limón comamos comamos pruebenla una mordida a todos la di a mi y nomas venía yo mamón Joel aquí está un limón anda hacerme una tortilla y limón y sal pero me la traes para acá vos para que la cámara para que la cámara vea no sea solo solo él come solo él piensa comer va no 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 yo no te he hecho nada no meralda está enojada pues no es que se enojó porque le arruinaron las tortillas no no se enoje ni siquiera yo las había echado mire solo son tortillas así que no pasa nada no 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 estas jessica mire jessica ah usted es el que está diciendo no yo no estoy diciendo nada jololol ya me está diciendo el comentario váyame ah si yo me voy a buscar ah si yo me voy a buscar oye si yo me voy a buscar ya van estas tortillitas ricas y entonces usted a donde es que tortillas entonces hasta de barro de barro de barro son mas buenas de barro si el gato me lo va a ir a quebrar yo no te preocupes el gato si yo voy a comprar de barro con la mano yami con la mano yami sin miedo mire mire que rico oh si ve es que esto es lo que necesitaba a mi si me da miedo tu par el dedo ah mire mire uy uy se pegó eso esa es la cabeza ah si quiere jajaja no me grites garro bien feas bien feas bien feas osea no es queace al chulo no le echolé para usted esta fea la sordidás pichito va que esta buena alternating todos comemos si yeras estan feas ya me la voy a comer mami mire cómo está dando la sordidía al comando mire cómo están 구�ח no le pegara todo el fuego yo no he dicho nada yo no dije nada yo lo dije echemos tortillas aquí que raras están saliendo si es cierto yo le pongo una lata cuando queda así bajito le pongo una lata y como primera vez que estamos utilizando esta cocina primera vez te vas a disculpar la cocina vayas busquemos un culpable en la cocina mira que ellos todas las tortillas andan comiendo las que hicieron allá pues puya joelito no es una tortilla vas a creer chiquito el rollo de tortillas que trae mira a mi dame uno todas ay dios mio esta mas facil limon ya tiene si ya tiene esta es la mía puya esto miren limoncito otra esta chiquita es mía porque yo no tengo esta para mi miren limoncito limoncito y sal que rico si no mejor vamos a tortillar allá vamos a tortillar allá pues que feo ay aquí están muy feo están bonitas están bonitas es que no es lechura sino como están saliendo a usted le gusta hacer bien las cosas pa nosotras como somos arrebatados somos arrebatados déjeme el bicho ni a mi ni al chel ni a la marica que me reen yo lo quiero gracias yo lo cebolla eh que bonito que rico que rico que es que rico está que rico ni tomate partimos tomate no niño no partimos ya me pueden ya me pueden tenia tiempo de no comer esto tiempo 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 nadie esta cargado el palo 100 pasos de no comer esto ay por si yo creo que hambre tiene no quien usted hambre tiene por favor le une hay que le comparta no le voy a comer una entera ya si no entonces compártalo ah allá ya le puse un salón llegan los limones uy cuidado ay 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 ades olha calamo qué que allá qu la allá qué no